Me mando un evento, un evento, aquí estamos con mi pana Ayusa Palacio Quiero una chica, quiero una ya, quiero una chica que me... ¿Usted en mi casa dice? Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal y por supuesto que se sepa me quiero Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digan que noque, noque, noque Que la toque sea, noque, noque, noque Que mire la rebote Bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digan que noque, noque, noque Que la toque sea, noque, noque Que mire la rebote Bote, 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 bote Por eso la quiero ¿Cómo dice lo que se va a hacer cuando ve? ¿Cómo? Quiero una chica Quiero una drag Y quiera una mujer Que sea muy especial Y quiero una dama Que me sepa Y por supuesto que se sepa a usted la estoy grabando quiero todo de tu cuerpo quiero todos tus lamentos eres la chica que a menos ¿cómo te llamas? ¿cómo? Andrea Zoravi Andrea baila bien sigue, sigue Manaví presente ¿de qué parte Manaví? soy bueno, ay de dónde no soy mi querido Mario ¿de dónde? soy nacida en Santo Domingo orgullosamente crecí en el Carmen Manaví y ahora pues me desenvuelvo acá profesionalmente en la ciudad de Manta hace 11 años ¿y qué haces acá en Manta? yo, ¿qué no hago en ajena? ¿qué haces? bueno mira, soy administradora de Hostal Casa Latina ¿de qué? ¿cómo? ¿de qué? soy administradora de Hostal Casa Latina es un hostal que es auspiciante desde este gran evento soy gerente de Peluquita Samantha y Peluquería Familiar soy hotelera por profesión si Dios permite en un par de meses ya me incorporo como máster de gestión y hospitalidad oye, ¿soltera o casada? soltera mi querido Mario pero soy mamita de un bebé de 8 años ah, mamita de un bebé de 8 años así es ¿y la pareja? ¿qué te diré? aquí estoy yo seguro seguro mi querido Mario un gusto que estés aquí formando parte de este gran evento me encanta verte me encanta tu sencillez me encanta tu honestidad y el feeling que tienes con todo ese público maravilloso que te apoya desde hace muchísimos años ¿ah, serio? sí ¿usted sí me apoya? por supuesto que te apoyo es increíble como pasa el tiempo y para mí es un honor que estés aquí con nosotros porque yo te veía desde cuando era una chamaquita ¿y qué? me está diciendo que soy viejo no, pues pero usted tiene el elixir de la vida usted se ha tomado creo que un exceso de así de copa de elixir de bebida ¿qué da? pero por supuesto se me ve bien bien conservado para mí que usted se conserva en alcohol pero no etílico ¿ah? no, no, no nada que ver es alcoholcito ese es desinfectante me gustaron esa palabra que me dijiste la sencillez pero por supuesto usted es un hombre muy sencillo ese feeling que tienes con las personas me parece súper súper chévere porque no todo el mundo logra esa conexión ese enlace entre las personas y llegar al público es muy complicado un montón de años en televisión tú debes de saberlo ¿ah? un montón de años tú en la televisión pues ya debes de saberlo bueno ya bueno ese es un don que Dios me ha dado seguro sí bueno y cuéntame háblame más de ti pues ¿cómo que te voy a hablar? pero permíteme conocerte ya ya pero conóceme yo estoy casado por si acaso soy casado ups a mí no me esté pelando el ojo bueno el diente ya 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 con eso ya de tener enamorado no ¿qué pasa? nada que baby no tengo tiempo la cuestión es el tiempo ese que usted nunca se va a morir ¿y usted no tiene tiempo para eso? solo para mi hijo mi hijo y mi crecimiento profesional los hijos cuando crecen se van son ingratos ese es el problema que él se va a ir conmigo para todo el mundo no eso dice ahorita que tiene 8 años ya cuando ya crezca ya cambie ya vas a ver no lo creo mi querido Mario sí así es esa es la ley de la vida eres bonita gracias Mario la ley de la vida es nacer, crecer, reproducir y morir pero yo todavía estoy en el proceso de reproducción pero ¿sabes qué? a los filósofos que hicieron eso para mí que les faltó algo importantísimo vivir a plenitud ¿será? por supuesto aquí viví a plenitud ¿por qué viví a plenitud? hoy un 90% aún me falta ¿le falta la pareja para vivir en plenitud? no siempre Mario no siempre entonces Dios se equivocó no se equivocó pero yo creo que todo tiene un tiempo y todo cumple un ciclo entonces Dios se equivocó entonces Dios por justo dice la mujer y el hombre todo cumple un ciclo y yo creo que mi ciclo todavía recién está empezando yo soy una bebé ¿cuántos años tú? 28 años es una bebé es una bebé es una bebé linda maravillosa